hola chicas hoy vamos a preparar un guiso de quinoa espero que les guste la receta la encuentran en la caja de descripción bueno chicos para nuestro guiso de quinoa vamos a utilizar aceite a nuestra cebollita a sofreguimos ahora echamos nuestros ajos molidos vamos un poco de ají colorado un poco de aquí amarillo pimienta y comino nuestros tomás de picadito aquí tengo mi quinoa ya lavadita y lo incorporamos aquí le pueden echar caldo de pollo caldo de carne y luego echar agua y aquí le pueden echar caldo de pollo caldo de carne y luego echar agua y dejamos cocinar bueno chicos y chicas ya está nuestra quinoa ahora le echamos nuestra leche y nuestro quesito picadito bueno ya está ahora echamos sal a nuestro gusto ahora emplatamos si les gusta el picante te pueden echar picante bueno espero que les haya gustado el video cuídense bueno chicas espero que les haya gustado la receta un beso 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 un beso